Toda noche Porque de cualquiera hay nada más que caminar tormenta en el alma, tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer Porque a mí me atormenta en el alma, tu frialdad. Y sueño con gran pasión que vive para mí Como yo vivo, niña, por ti Como yo vivo, niña, por ti Porque mi vida es para ti Como tu pueblo no quiera y nada más que a mí me atormenta en el alma, tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer Que a mí me atormenta en el alma Y tu realidad, mis sueños con gran pasión 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 ¡Suscríbete al canal!